Ya llega el fútbol y vos lo ves Por TVA o por internet Subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale, pares, te ve Te sigo en todas partes por él Y dale, 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 pares, te ve Te sigo, yo te aliento también Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al fútbol Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos Desde la cancha de Juventud Unida Hasta aquí llegamos, hasta el Estadio Ciudad de San Miguel Para el duelo de la fecha 13 de esta primera vez Fénix y Flandria, el Canario y el AVE se ven las caras Dos equipos que saben que si se llevan los tres puntos hoy Cualquiera de ellos se mete en la pelea de la zona alta de la tabla El local, de prestado, claro Un punto más que el Canario Los dos vienen de ganar Flandria superó a Midland en su última presentación en el Carlos V Mientras que este equipo de Fénix le ganó en Berizu a Villa San Carlos Promesa de buen encuentro con dos equipos que proponen Y que saben que tienen que quedarse con un triunfo Para tratar de ir poquito a poco recortando la diferencia con los líderes que tienen 22 Algún partido más, algún partido menos allí en lo alto Los que por ahora se encuentran en la cima Comandando esta primera B Que está bárbara, muy pareja, muy equilibrada Desde las 11 de la mañana rodará la pelota con arbitraje de Mariano Negrete Y los comentarios de Gonzalo Uruguay ¿Cómo le va? Bienvenido Buen día Alejandro, placer de saludarte Tempranito hoy, trayéndoles el mejor fútbol Dos equipos que buscarán sumar de a tres para posicionarse en una zona donde Den más peleas que en ese hueco de la mitad de la tabla Donde ni pinchan ni cortan Aquí está Flandria Aparece el equipo de Walter Díaz Con predominio del negro El canario Queriéndose hacer fuerte En este estadio Ciudad de San Miguel Bellísima pilcha Del equipo de Jauregui Ya está Flandria Que repite los 11 Ya está el club atlético Fénix El ex goleador de Cañuelas Entre otros Frente a la pelota Pita Negrete Ya están jugando Va a responder Mariano Acosta Sacó Acosta A tratar de aguantar Monti Aspiazu Monti Aspiazu y la pelota El giro se pone de frente Le da Se fue cerquita del palo izquierdo de Fede Díaz Retrocede bien López Después la regala Rayo Por abajo la entregó Monti Aspiazu El desborde para el centro Monti Aspiazu Esto es tiro de esquina Becker La regaló Becker Juega profundo ahora Claudio Acosta Y se viene Monti Aspiazu en la derecha Escapó de Rayo Va Monti Aspiazu Tapó Díaz Y revolvió Becker Tapó Díaz Y la echó al córner Becker Lo tuvo otra vez Fénix Intratable Monti Aspiazu Se salvó Flandria por su número uno Tiro de esquina otra vez desde la derecha Y el número siete que quiere aumentar Su marca en el campeonato Tiene dos tantos Pareciera ser poco para lo que proponen En tan pocos minutos del primer tiempo Lo tuvo otra vez Entrando por derecha El local El córner que viene Otaviani Despeje Bustamante Cabezazo de nuevo En el techo del arco El último intento de Mariano Acosta Bueno otra vez llegó Fénix Otra vez lo tuvo el conjunto local Todo es del equipo de Cisneros Se sigue salvando Flandria Creo que fue Franzoni el que salvó sobre la línea Por detrás de la posición del arquero Díaz A ver la repetición Gana muy bien de arriba Si efectivamente Franzoni Que cuando despeja Le pega en la mano a Fede Díaz Y después lo tuvo Acosta Y se fue por arriba El abrazo ¿no? De Díaz con Franzoni Lo dice todo El nueve salvó El gol Y ahora se viene Flandria con Bustamante No había desvío Era córner ¿eh? Está bárbaro el partido Centro que viene ¡Tol! ¡Gol Cabrera! ¡Gol! De Flandria De Juan Manuel Cabrera El córner preciso El centro justo Y Cabrera Factura Cabrera abre la cuenta Lo gana el Canario Había respondido con Bustamante A tanta llegada de Fénix Juanma Cabrera Con un testazo bárbaro Dice el Canario Uno Fénix cero en 15 Ahora 16 Un córner Un córner que se jugó rápido Sin tantos hombres de Flandria En ataque No podía aguantar Claudio Acosta Buena marca sobre él La tiene Cuenca Sagristani Mariano y la pelota Sagristani Buena profundización a la izquierda A la izquierda con Matías López Que le va a ganar a Del Aquila Centro La atrapó el arquero Empezó mejor Fénix Pero Flandria Te ejecuta Flandria no necesita llegar demasiado Le da Cuenca La atrapó al Asme La atrapó el número uno A Asme El 3 y el 6 Con el duelo en el área Centro que viene de zurda Cerrado Díaz Díaz la cacheteó al córner Le da Acosta Acosta y el córner que viene Muy solo Lo tuvo Pichioni Aguantar Franzoni Peino bien Cuenca Cuenca Un sombrerito Cuenca la descarga Con Bustamante Este con López Juega en un metro cuadrado Flandria Salió bien Becker Sagristani Pelota profunda Y el corte justito De Del Aquila Metía Bustamante Franzoni Rebote Quiere Cabrera Va Flandria Esto vale Franzoni Tapadón de Adasme Apareció Adasme Pelota en el córner Como último hombre Castañeda Va abriendo la derecha Bien Castañeda Para Claudio Acosta La estiró bien Con Monti Aspiazu El centro viene Otaviani El anticipo de Otaviani El cabezazo muy desviado Rayo Eugenio Y la conducción De largo Otaviani Le metía con todo Claudio Acosta Sale Matías López Franzoni Descargó bien en esta Cuenca se la devuelve Y va Habilitado Franzoni Habilitado Ahora si el segundo Franzoni Se le apellizcan Zagristani ¡Gol! 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 De Flandria De Mariano Zagristani Lo tuvo Franzoni Le quedó al número 8 Toque suave Sutil No hacía falta más Para definir Y poner el segundo Estira la diferencia El canario Flandria 2 Fenix 0 Mariano Zagristani Después de un muy buen diálogo Entre el 9 y el 7 La jugada arrancó con Rayo Bien Matías López Lo encontró al 9 Que de primera Lo ubica Cuenca Este lo vuelve a poner en carrera Al centro delantero De Flandria Que Buscó Que peleó Que luchó No le quedó para el remate Pero si a Mariano Zagristani Que levantó la cabeza Y probó colocarla Por debajo Un hombre en el piso Era Bustamante Nada pasaba Va a buscar por afuera Becker Iván Y el zurdazo ¡Está! La enganchó Como venía Cuenca Pita Negrete Mueve Bustamante Juega en el complemento Va hacia adentro el 4 La va dejando con Nico Martínez Devolución para Del Aquila Toque afuera Para que vaya Verdun El juego adentro La devolución por abajo Es muy buena Se viene Verdun en el área Remató desviado Matías López y la pelota Viene el zurdo El mercedino la dejó para Bustamante Este con Becker Juego atrás para Raggio Toquetea Flandria Trata de sentirse cómodo Con la pelota La tiene Matías López Por afuera Quiere Cardoso Mete y traba Dos veces Cardoso Bien Dante Centro Está Franzoni No llegó por un periquete Apenas le faltó a Franzoni Para conectar esa pelota Lo tuvo Flandria 5 minutos Y casi el 9 Después de un jugadón De Dante Cardoso De puro guapo Lo tuvo el Canario Y va a usar la misma palabra Guapo Lo de Dante Cardoso Que trabó dos veces Se quedó con la posición Tira muy buen centro De la puerta Del área chica Milímetros Le faltaron a Franzoni Para conectar Y ponerse de cara Contra el arquero Y ahora va Fénix Remate Gol Santiago de Osa Gol 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 de Fénix Lo hizo Santiago de Osa Descuenta el equipo local En 6 del complemento Se arma un partidazo Ya lo era Y con el 1-2 todavía más Lo tenía Flandria con Franzoni En la respuesta de Osa Remató cruzado Por abajo Al palo lejano De Fede Díaz La historia Ahora 2-1 Lo tuvo de Osa Quiere responder Cuenca Avisa Cuenca Avisa Flandria Tremendo partido Tenemos en la cancha De Juventud Unida Descontó Fénix Y avisó inmediatamente Cuenca La va a meter de derecha Cerradita No Es Cuenca De zurda abierta ¡Está! Lo tuvo Becker Va Flandria de arriba Con Cuenca Franzoni Gómez Y por izquierda En el fondo Cardoso La mete Rayo Para Gómez Se la peinan antes Cardoso la baja Gómez quiere Usó bien el cuerpo ¡Está! Lo tuvo Zagristani Lateral cara Martínez Martínez Largo lateral Muy bueno Monti Aspiazu La descarga perfecta Para Deosa Se jugó la pincha Bustamante El árbitro dice Que no hay córner Del Aquila Buena pelota Para Monti Aspiazu Monti Aspiazu Que es cosa seria La dejó para Del Aquila Juego por abajo Muy bueno Luján de espaldas A no tocarlo Bustamante Bustamante Sacó Monti Aspiazu Es el que domina y juega Insiste Fénix Deosa y el centro ¡Cabezazo! Lo tuvo Luján Lo tuvo Tomás Luján Muy buen partido De Monti Aspiazu Va a salir Del Aquila Creo que coincidimos En el tercero Leo González Buena gambita Leo González El rebote Está No pudo González Pide en mano Ya no debería haber tiempo Para más La salida cortita Tiene que rebolear a Costa E ir a buscar a la carga Fénix No, no hay tiempo Final Dice Negrete Se terminó el partido En la cancha De Juventud Unida Triunfo de Flandria 2 a 1 Sobre Fénix Abrió la cuenta Los 15 del primero Juan Manuel Cabrera Estiró la diferencia Los 38 Mariano Zagristani Descontó en el complemento El ingresado Santiago de Osa Apretó los dientes Flandria Se quedó con los 3 puntos Se hizo fuerte El Canario Fuera del Carlos V Flandria 2 Fénix 1 Triunfazo Para trepar a los 19 puntos Y quedar muy expectante Fénix Se queda con 17 Varios puntos altos Para destacar En este Canario Elegimos como figura Iván Becker Nos gustó mucho Gustamante Gran laburo de Franzoni Los centrales A pesar de las exigencias De un Monti Aspiasu tremendo Y de un Verdun y de Osa En el complemento Muy picantes Respondieron Vieron mayoritariamente bien Mayormente bien Rayo y Facundo Gómez Lo cierto es que Flandria se quedó con 3 puntos Muy importantes Para trepar a 19 Y viendo como termina Esta fecha 13 Bueno, quedar ahí A tiro de la punta El Canario Así que Por delante Un segundo tramo De torneo Bueno, que puede ser Muy prometedor Para el equipo Dirigido por Walter Díaz Que reencausa La situación Con otra victoria 2 a 1 Como sucediera El fin de semana pasado Ante Midland Gonza, ha sido un placer El placer fue mío Alejandro Gracias a todos Por estar ahí Nos reencontramos Con Flandria El domingo que viene 3 y media de la tarde Cuando reciba A Argentino de Quilmes Nosotros En la pantalla De Pares TV De manera permanente Con las diferentes propuestas Gracias a todos Cierren un buen fin de semana Y será Hasta cuando Vuelva a rodar la pelota